Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón perdí Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Voy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti desesperadamente Hoy de ti desesperadamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperadamente Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti desesperadamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego te nace una niña Sufres una decepción Y después la quieres tanto Que hasta cambias de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita Echa de nardo y clavel Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llegue a querer Si un día se casa mi niña Si un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño Me acordaré que soñaba Con que al acerco era un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder Que al hombre que se la lleve La sepa siempre querer Es mi niña bonita Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita Echa de nardo y clavel Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Mi niña bonita Tú puedes hacer conmigo Lo que quieras Puedes tomarme o dejarme Si te dan la gana Total es mi vida Es mi vida Y ahora es tu Ya, 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 ya Puedes subir cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras Si te dan la gana Total es tu vida Es tu vida Es tu vida Es tu vida Y ahora es mi Ya, 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 ya ¿A dónde crees que te vas a esconder Si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir Si no hay montaña Si no hay montaña que no pueda escalar? Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos Díaz 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 Díaz